Hola que tal banda como van chicos que bueno verles el día de hoy día viernes amigos como van todos espero que vayan de lo mejor en este vídeo vamos a hablar de un vídeo tutorial de si de load y amigos que es una alternativa de si de impactor para instalar aplicaciones o ipas con tu apple id y si amigos es compatible con ios 14 lo estás viendo acá y de igual forma lo vamos a hacer la prueba aquí en ios 14 para que veas que si puede instalar una aplicación de hecho voy a instalar un cover acá yo sé que no es compatible pero así como instale un cover así puedes instalar cualquier otra aplicación ya sea instagram más más ya sea spotify más más la que tú quieras instalar o la que tú desees la ipa que tú deseas la puedes instalar hasta en ios 14 y es compatible full para sistema windows así que si te interesa este vídeo amigos quédate en él vamos con la intro bien amigos continuando con este vídeo vamos a instalar amigos si de load y que es más que todo para instalar y firmar ipas en tu dispositivo cabe recalcar amigos que si de load y es compatible hasta con ios 14 ya lo habíamos hecho amigos un vídeo anterior con si de load y te acuerdas que habíamos hablado de alt signer y es prácticamente lo mismo sólo que éste ya tiene compatibilidad con ios 14 es una versión más reciente de hecho lo tengo instalado este es el instalador te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo amigos para que lo descargues directamente yo voy a hacer la prueba en ios 14 beta 7 al final logré instalar beta 7 en mi iphone 7 te cuento y vamos a instalar un cover 5 3 1 de igual forma puede instalar cualquier ipa la que tú quieras yo voy a instalar un cover de prueba para que veas que si puedes instalarlo es una forma distinta de instalar no es como el si de load y pasado y ahorita mismo vamos a verlo vamos a entrar aquí doble clic y esperamos que nos cargue amigos a veces tardó un poquito de ver en tu máquina no ya mi máquina pues un poquito viejita y por eso tarda un poquito si un dado caso te tarda pues tú lo actualizas unas tres veces y si no carga entonces vuelve a ejecutar de nuevo entonces vamos a volver a ejecutar de nuevo y ahí está cargando listo amigos lo tenemos ahora esperamos que nos cargue completamente y acá está esto es el si de load y ahora cómo funciona esto a que yo tengo mi correo o mi cuenta o mi id ya vinculado antes de acuerdo es que teníamos que ir unas opciones avanzadas y teníamos que ponerle jailbreak only mode de lo contrario te da un problema y te daba bueno un error que no podías instalarlo aquí tenemos la cajita de proceso y no tenemos que apretar en este caso o sea en esta versión la 0 15 1 el jailbreak only mode para instalar un cover en todo caso simplemente tienes que poner aquí tu cuenta de apple en la que tú tengas la de prueba o la personal y aquí vas a tener una ipa ya sea facebook ya sea instagram spotify o un cover o el que tú quieras para instalarlo en cualquier versión de ellos yo estoy haciendo ellos 14 de igual forma lo estás viendo a la par el dispositivo voy a irme acá voy a irme a general y hoy mi información y acá tenemos el ios 14 terminación 69 b que es la beta número 7 entonces amigos aquí vamos a instalarlo el un cover aunque es un soporte pero nada más de prueba para que veas cómo funciona de súper fácil y rápido y compatible full con windows amigos vamos a arrastrarlo donde dice ipa automáticamente que nos va a decir un cover 5 3 1 vamos a darle amigos en start al darle en estar amigos ahí comenzamos a firmarlo claro si es la primera vez que lo vas a hacer aquí tiene que aparecerte un cover te voy a seguir explicando si es la primera vez que lo vas a hacer aquí te va a decir por ejemplo que pongas tu apple id y que pongas un código que te va a mandar de igual forma te lo estoy mostrando ahorita mismo en pantalla para que vayas viendo lo que lo que te va a pedir y ya tenemos acá instalado un cover si te fijas muy muy fácil amigos ahora solamente tenemos que irnos a la parte de configuración tenemos que ir nuestra general y acá tenemos que irnos a perfiles y dispositivos ir a nuestro correo y darle en confiar prácticamente eso es todo es una de las formas muy muy fáciles de instalar un cover vamos a irnos a un cover claro es un soporte porque estamos en ios 14 beta amigos en la beta número 7 que salió el día de ayer te acuerdas ya lo tenemos y así puedes instalar cualquier ipa y la puedes firmar hasta en ios 14 amigos la última versión que tenemos hasta el momento y si amigos como te digo pues es muy fácil instalarlo no es nada nada complicado y es método full para windows una alternativa de sidia impactor pues prácticamente amigos todo el vídeo de hoy espero te haya gustado espero te haya servido si es así por favor apóyame siempre con tu like con tu comentario suscribiéndote amigos totalmente gratuito no te va a llevar ni un segundo eso así que espero que me apoyes en este proyecto amigos si dios quiere nos vemos el día lunes a las 6 y 15 en punto amigos nos vemos en un próximo vídeo feliz fin de semana cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima amigos